Música Hablando de mujeres y traiciones Hablando de mujeres y fueron consiguiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canto las dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su perilla me daba algunas ganas Me dijo, le suplico compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo que nos pagaron Que si alguien lo pidaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien lo pidaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y así me rito, no traicionas Y me dijo yo soy uno de los seres Que nos ha soportado los fraciosos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma y en pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las zonas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama No pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres, mujeres con mi vida No quedo otro camino que adorarlas Mujeres, mujeres con mi vida No quedo otro camino que adorarlas La muerte de tu team Suspires, mujeres con mi vida Llorando y especialmente Gracias por ver el video.